Estos estaban en 200 dólares y ahora están en 80 dólares. Miren, uff, lo que son estos. Miren estos, rápido 2, estaban en 40 dólares, solo están en 16 dólares. Miren qué lindos botines. Buena inversión, les muestro, tengo el ticket acá, miren. Llegó el día, llegó el día, sí, llegó el día de hoy. Hace rato que vengo ahorrando para comprarme botines y hoy es el día porque acabo de ver los que quería. Así que hoy vamos a comprar los botines y como viste en el título, me voy a pasar. Para arrancar te voy a empezar a mostrar precios como siempre, así que no te olvides de darme like si te gusta ver esto, ver los precios que están acá en los outlets. Hoy estamos acá en Puma, es un local que todavía no había venido para mostrarte, pero bueno, hoy te voy a mostrar algunos precios, así que vamos a empezar a verlos. Para empezar te voy a empezar a mostrar unos precios de los botines para niños, porque muchos chiquitos me siguen y también quieren ver precios, así que empezamos a ver. Tenemos botines, claramente Puma, este es el Clearance, está todo en descuento. 12 dólares estos botines, son simples. Tenemos también otros de 13 dólares, después los talles los podés ir buscando porque acá hay talles, hay modelos y talles, así que no se preocupen. Tenemos estos hermosos que son los Puma One 5.1 de alta gama para niños en 60 dólares. Esto ya es otra calidad completamente. Miren lo que son estos botines hermosos. Y por acá tenemos los Puma 4.1 también de alta gama. Este no tiene el precio, pero más o menos debe estar también en 60 dólares. Miren, miren lo que es esta suela. Estos botines. Y 8, hermosos. Todo con relieve. Miren lo que son. También en 60 dólares. Así que bueno, ahora vamos a ver. Bueno, hay otros modelos también, 12 dólares, 17 dólares. Están muy buenos los precios de la barba. Ya tenemos unos botines de Puma 5. ¿Vieron? Con tapones para jugar en Puma 5 también. Y están en 18 dólares, nada más. Comentame acá abajo qué te parecen estos precios hasta ahora. Si son baratos o son caros. A mí me parecen súper baratos. Están todos en descuento. Estos estaban en 45 dólares y están ahora en 18. Así que muy buen precio. Bueno, miren ahora ya estamos en el sector de botines para adultos. Estamos ya en mi talle, 12 y 11. Y bueno, acá encontré 6 pares que les voy a mostrar. Miren, empecemos desde el más barato. Miren estos. Estos Rápido 2 estaban en 40 dólares y solo están en 16 dólares. Miren qué lindos botines. La verdad que sí, son simples, pero la verdad que estos cumplen y rinden. Me parece que están buenos. También tenemos opciones de fútbol de salón. Fútbol sala, como siempre les muestro. Con la suela de fútbol sala. También simples. En 18 dólares. Seguimos ya levantando un poquito más. Vamos con Puma One 5.1. Son los que habíamos visto de niños. Estaban en 200 dólares y están ahora en 78 dólares. Miren lo que son estos botines. Esta suela. Son completamente hermosos. Y súper cómodos porque son los de alta gama. Por acá tenemos los Puma One 20.3. Que son los más bajos de gama. Estaban en 80 dólares y están en 31. Miren qué bonitos que son. Estos sí, la verdad, son hermosos. Y encima tenemos, para mostrarles. Estos son los .3 que dijimos que son los de baja gama. Tenemos los más topes de gamas. Estos botines tienen un año de antigüedad. Estos estaban en 200 dólares y ahora están en 80 dólares. Miren lo que son estos. Y el último modelo que les voy a mostrar por hoy son los Future 5.1. También de alta gama. Estaban en 220 y ahora están en 87.98. Miren lo que son estos botines. Aparte también le podemos cambiar los cordones. Y van a quedar hermosos. Y como no me pude decidir, ya decidí en realidad. Que me voy a comprar estos tres pares de botines. Les voy a explicar por qué. Ahora, bueno, ya saben que yo soy jugador de la UPCL en Juventus Academy. Y necesito botines de alta gama para poder jugar. Y como vengo ahorrando hace mucho, me voy a dar el gustito de comprarme estos Future.1. Que si quieren que le haga un review, obviamente, me lo tienen que poner acá abajo. También me voy a comprar los de alta gama que vimos. Que estaban en 200. Que están en 80 dólares. Que son una locura. Me los probé. Y como tengo mi academia de entrenamiento. Y uso botines todo el tiempo para entrenar. Y no quiero deteriorar estos que son de alta gama. Me compré lo de baja gama. Están en 30 dólares. Así que entre todos estos botines serían 500 dólares. Pero con los descuentos paríamos 200 dólares nomás. Después les voy a mostrar el ticket cuando salimos. Pero van a ir estos tres botines. También, si quieren una comparativa de los botines de baja gama y de alta gama de los One. Pónganmelo acá abajo que se los voy a mostrar. Pero bueno, van a ser estos tres botines. Todos mis partidos de UPCL me van a ver con estos botines puestos. Tal vez los negros o tal vez los otros. Los más llamativos. Así que no sabemos. Listo, ya salimos acá de Puma. Salimos con la compra del ticket para mostrarles que es verdad. Lo que pasó, lo que acaba de pasar. Me duelen las bolsillas. Nada, mentira, nada. Es una inversión. Yo trabajo con esto. Todos los días necesito unos botines puestos para entrenar. Ya vieron los nemesis que les mostré. Bueno, se los muestro ahora. Estaban muy rotos. Ya tenía que tirarlos en la ronda del otro día. Y bueno, así que buena inversión. Les muestro. Tengo el ticket acá. Miren. 220 salían estos. 200 los otros. Y 80. En total 500 dólares. Y pagamos 211,80. Así que bueno, no te olvides de suscribirte. Y comentarme acá abajo qué te pareció este video. Qué te parecieron estos precios. Sin más, te dejo por el día de hoy. Y como te digo siempre, nos vemos en el próximo video.